trata de decirles a los de nuevas ideas que quieren engañar a la población cuando el engañado realmente, cuando el que no entiende realmente es él. Colegas diputados, ¿por qué le vienen a decir a la población salvadoreña que ahora se les va a reducir el porcentaje de las AFP? Se reduce ese 1.9 a 1%. Eso quiere decir que si usted está en su casa puede escribir ahí 1.9 menos 0.9 y le va a dar un total de un 1%. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord?